¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos con un nuevo video para el canal y pues... ¡Venga! ¡Ahora celebremos que estamos todos vivos! Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno, chicos, hoy voy a estar reaccionando a algo que me... Ahora sí recomendaron bastante, eso sí viene recomendado, ya viene recomendado Porque alguien me siguió en Instagram, se tomó el tiempo Y dijo, le voy a recomendar este video que se llama Goles en Contexto, así que espero que me lo haigan Haigan, porque siempre digo allá Me lo hayan comentado con mucho cariño, me da gusto a mí eso Así que nada, chicos, vamos a comenzar Pues, venga Venga, chicos, estamos aquí en el videíto Comienza, dice, 8 de junio de 2005 Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina Es Brasil siempre temido Siempre Nunca nadie dijo Ese feo equipo de Brasil No, no, güey, no A Chile nadie Es más, en los tiempos de Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cafu y toda esa gente Brasil, carnal Daba mello del feo Mello del horrible Desde que tocaba Brasil Ay, papá Y luego esa canción de fondo siempre te recuerda a Brasil, ¿no? Hey, Macalenao, yo Me prende eso Es Brasil siempre temido De sacar mi samba interior Siempre Nunca nadie dijo Ese feo equipo de Brasil Mi viejo me habla del 70 Y de Pelé Del 90 y los palos Mi abuelo murió sin superar el maracanazo Porque sostenía que ese equipo era invencible Pero yo ese 8 de junio de 2005 Pensaba que no existía Ni iba a existir un equipo mejor Eran los últimos campeones del mundo Sí El scratch Como decía Klos El scratch de oro Era el único equipo profesional De elite futbolística Que yo había visto divertirse en una cancha Hay que, hay que, hay que ser Hay que pararle ahí un poquito Para que sea el contexto Pero yo creo que Brasil es el único O la única Equipo que conozco Que puede Tiene como Juegan con sabor Con sabor O sea La magia El yoga bonito Viene de ahí No puede decir otra cosa Pinche Brasil Se mamaba bien feo La neta La neta Cuando veas jugar Ronaldinho Oh Era magic en la cancha Papá Magic en la cancha Equipo profesional De elite futbolística Que yo había visto divertirse en una cancha Sí, güey Yo estoy divertido Para mí esa noche en el Monumental Íbamos a sufrir frente al Chogo Bonito La huevo Suena lindo Y a la pasada Dida Dida Cafú Roberto Carlos Cacá Ronaldinho Adriano Robinho Yo estaba en el living de calle Pura candela, papá Es en esa lista de convocados Había pura candela, papá O sea O sea Mentalmente vas perdiendo a ella Mentalmente ibas perdiendo Robinho Yo estaba en el living de calle Villarino Ya en pijama Tenía nueve Está Adriano Y una roteiro Yo estaba un tiempo muy fan de Adriano Bien cabrón Estaba obsesionado con la pelota Ya se le va a pasar Pensaba mi vieja Mientras improvisaba la cena Imagínate tener A Ronaldinho Si enfrente, güey El 8 de junio de 2005 No iba a ser el día Del show bonito Que un y ya Brasil llegó confiado Y se dio vuelta La tortilla A comenzar el partido Señores Moven a Brasil Aquí en la cancha De River En Buenos Aires La orden de Méndez El partido ya está en marcha Primera pilota Que va tocando Ronaldinho El mejor de tuca 1, 2, 3 Van 15 minutos Ay no No pero que Que Pero no mames Fue un pasesazo hermano O sea no fue No mames Esa filtrada Que Asesina Esa filtrada Vean eso Esa asesina Es mortal Van 15 minutos Y Crespo Ya resolvió El primero De la doctrina Peckerman Argentina Se florea En el clásico De las Américas Que bonito Si gana Se corta solo Le saca 4 A Brasil Y clasifica El mundial De Alemania Hay que reconocer O sea Si es cierto que Yoga Bonito Pues es mi querido Brasil En ese tiempo Ahorita ya no Ya creo que el fútbol Se volvió más Más técnico Más de todo No tanta Faramaya Como en aquellos tiempos Por eso creo que amamos Mucho el fútbol De aquel tiempo De los Cuando salen los taquetitos Los total 90 Los tachos O el balón total 90 Yo fui fan de ese tiempo Muy cabrón Y nada más había figuras Interminables Pero quiero decirte Que Argentina Si bien no era Muy caracolero Muy Muy de mover la ola Para allá y para acá Tiene una técnica Una visión Muy cabrona Y a veces eso gana Aquí te puedes decir Que un Un brasileño Te puede quitar a varios Haciendo gambete Y las chingadas Se van hasta adentro Gol Pero un argentino Tiene ese tipo de visión Ese tipo de visión De ponerte un filtrado Que es gol O sea un filtrado Que te dice Medio pase de gol Papi Eso fue un filtrado Que se aventó El contexto Argentina Así que el fútbol Tenga sentido De pronto todas las jugadas Están cargadas De una intención intelectual Nada es casualidad La pausa es para que se proyecte el lateral La cintura La cintura para generar la falta Imagínate el filtrado Que abre para Lucho González Que abre para Lucho González Este hacia adentro para Román Y el control orientado De tres tripas Los gestos para quedar de frente Pero le queda para la zurda Y con esa no sabe Y si no sabe No importa Inventa 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 Riquelme Que monstruo Que monstruo Wey Me emocioné Demás Se me chinó la piel A ver Creo que Creo que Riquelme Sinceramente Todos sabemos Que Boca Cabrón Pero Que fuera ya en selección Se divide Pero creo que Riquelme Era un maestro Era un maestro Toca muy bonito Muy suavecito Se ve como que Ni presionado mentalmente Está Está disfrutando Lo que está haciendo Está disfrutando Como toca O sea Fue un gol muy hermoso Y son de los días Que todo te sale O sea Que tiras un Zapatazo Ese vuelo Y se mete Y 18 minutos Van a pena Ven nomás No puede salir No sé si le pega Al brasileño Y hace que se desvíe Poquita Y le ayuda a eso Va a ser que le da Un rozón aquí ¿No? Pero igual No No merita El golazo A ver Ahí se va a ver Si le pega O no le pega Ay me va a estorbar Ah no No le pega a nadie El 8 de junio de 2005 Me enamoré Futbolísticamente De Riquelme Mi vieja Cocinó riquísimo Y me dio Uno de esos abrazos Que no se olvidan más El 8 de junio de 2005 Entendí que nosotros No llogamos Bonito Nosotros jugamos A la pelota ¿Sabes lo que dije? Lo que yo dije Antes de ver el video ¿Eh? Y si estás como un dios Qué bonito Estando abrazados En el centro del terreno Los argentinos celebran Qué bonito Qué bonito Guau Cómo me encantan estos videos Yo soy muy futbolero Muy apasionado Casi me gusta reaccionar Cosa de fútbol Porque luego Pues con el argentino Si eres como mucho de ¿Y tú qué sabes De fútbol mexicano? Y me decís No, no es que me afecte Me da lo mismo Porque pues yo sé Lo que yo sé Y yo sé apreciar Una buena selección Un buen equipo Un buen jugador Pero estos videos me encantaron Siempre veo como resumen Si esto Pero este En contexto Te da como un saborcito Lo narra muy chingón Este canal Me gusta Me gustó bastante Bastante Si quieren más de estos videos Pues nada más díganme Ya saben que yo Sin pedo Los hubo Sin pedo Nada chicos Si les gustó el video Suscríbete al canal Regálame un like Déjame un comentario Ativa la campanita Sígueme en Instagram En el link En la parte de abajo Apoyo Yo veo bastante Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao